Pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. A los que no me conocéis, porque soy una persona de fuera de Nerva, mi nombre es Joaquín de la Torre, soy el presidente del partido por Huelva y candidato a la alcaldía en la capital. Soy ingeniero de profesión. La verdad es que nunca he estado en política anteriormente, lo cual notaréis poco a poco cuando me lleváis conociendo. Soy padre, tengo dos hijos y quizás son la razón principal por la que he tenido que dar ese paso al frente. Yo agradezco mucho la asistencia vuestra y el trabajo que están realizando los compañeros de aquí de Nerva, porque es lo que nosotros pedimos a los ciudadanos, pedimos a los políticos, que se interesen por los problemas, que luchen casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo, porque es lo que esperamos los ciudadanos cuando pagamos los impuestos y cuando los votamos. Y es lo que no estamos recibiendo a cambio. ¿De acuerdo? Más allá de propuestas populistas, de fotos y promesas de siempre, que es lo que nos suelen brindar los políticos de acuerdo en el partido. Así llevamos ya 30 años. Tengo que reconocer que un día hoy, especial para mí porque después de dos años de que se creó el partido de Polo Vuelva, fue la primera asamblea de una tanda que vamos a hacer durante este mes fuera de la capital. Esto simboliza dos cosas. La primera es que estamos descartando, pero lo que estamos aquí coincidimos es que estamos ya cansados de las mismas promesas, de los mismos debates año tras año y que al final la situación nuestra no haya cambiado en ningún momento. pero si os digo una cosa, las promesas, los debates estériles que tenemos, eso no soluciona los problemas que tenemos en el día a día. Y esos problemas los tenemos que sufriendo los ciudadanos, que somos los que estamos aquí, los que estamos sufriendo el día a día en nuestra casa, en nuestro empleo. ¿Qué acceso podemos tener realmente a comprar vivienda? ¿Qué acceso tenemos a un empleo, a una ayuda social, al tema de no solucionar los problemas con valor de la minería, de la agricultura, de cualquiera de los sectores? Esos son los problemas que a nosotros nos duelen. Esos son los problemas que nunca se están resolviendo, que van pasando los años y están siempre. Tras 30 años que tenemos con los políticos que nos han representado, hemos visto dos cosas muy importantes. La primera es que las promesas se van continuando en el tiempo, no llegan nunca a resolverse. Y la segunda es muy clara, no les importamos a ninguno porque pertenecen a grandes estructuras de partidos que no les interesan delante de los problemas de la sociedad, sino simplemente una elección continua cada cuatro años. Con lo cual ellos tienen siempre una estrategia muy marcada con hoja de ruta que es siempre, cuando se acercan las elecciones, hablar de los mismos temas, dividirlos quizás un poco más para que nos distanciemos de lo que realmente importa y al final es lo que nos está llevando a esta situación aquí en Huelva, que es una situación que se vive en toda la provincia. El problema es que si no le damos nuestra solución y somos la gente de Huelva la que tenemos que dar solución, pues no se va a resolver nunca y cada vez nos vamos a ir distanciando más realmente de la media que tiene el resto de Andalucía y el resto de España. Yo estoy seguro que todos hayan escuchado alguna vez la frase de Huelva. Huelva tiene todos los recursos del mundo. Huelva es un diamante en bruto. Huelva tiene playa maravillosa, una sierra, un andébado, una cuenca mirena increíble. Huelva tiene grandes recursos naturales, la cuna del descubrimiento, pero ¿quién nos explica a nosotros por qué tenemos un problema económico en Huelva? ¿Por qué realmente en Huelva tenemos un déficit de servicios públicos? ¿Por qué estamos tan aislados en comunicaciones? ¿Nos faltan carreteras? ¿Por qué tenemos en Huelva los dos centros de residuos tóxicos más grandes de toda Europa? Uno en los fofollosos ahí en Huelva capital y otro aquí en Nerva. ¿Eso quién no lo resuelve? ¿Nadie? ¿Tan maravilloso de Huelva que tenemos que nosotros sufrir realmente ese déficit que tenemos y no tenemos narices de sacar esta provincia adelante? En fin, Huelva tiene dos grandes problemas, como yo lo veo siempre. Uno es que no sabemos diferenciar la mente de ideología de necesidades. Los grandes partidos han jugado así con una baza muy importante, llevan más de 30 años adoctrinándonos aquí en la provincia y han sabido muy bien jugar sus cartas, han sabido jugar muy bien. De hecho nos tienen siempre dividido. Cuando llegan a un momento de las elecciones son los principales que empiezan a mover, a calentar el ambiente para volver a distanciarnos y que la gente vaya a votar por los problemas que no se resuelven con ideología ni con norma, sino con el trabajo y con las inversiones públicas, que es lo que aquí en Huelva falta. Tenemos ese primer problema, que es que la gente de Huelva prioriza el voto de una ideología antes que supiera. Y por eso está por Huelva aquí. Para luchar contra ese gran error que estamos cometiendo aquí en Huelva, de que siempre estamos mirando al frente con una sigla, con un color, como si eso nos hubiera resuelto algún problema. Y yo tengo 47 años. ¿Qué va a ser de la gente joven? ¿Va a seguir luchando con siglas y con ideología? Porque yo es que soy mucho de izquierda, pero yo es que soy mucho de derecha. ¡Coño! Y eso de qué te ha valido. O de qué ha valido la Huelva. Pero cuando perteneces a una provincia con dos millones y medio de dominantes, mira, como todo el mundo quiere esos votos, te riegan rápidamente. Oye, va mucho. Aquí te invertí, ¿eh? Esto es un dos millones y medio. Pero cuando hay una provincia, aunque quiera la Andalucía, tienes un problema. Quiere ir de Levante. Y esa situación la tenemos que asumir los hombres. Nosotros no somos los representantes de Andalucía, sino somos los que están en el vagón de cola. Y estamos en el vagón de cola porque nunca hemos sabido de nosotros salir al frente a defender los intereses de nuestra tierra. Y por eso estamos nosotros aquí. Tendríamos dos soluciones para evitar este gran problema. Las dos son igualmente efectivas. La primera, que como los representantes políticos no nos valen, están todos vendidos a un sistema que no nos beneficia a provincias como por vuelo a comida, la movimita a los franceses del siglo XVIII. En la toma de la batilla. Y lo vamos a pasar todo por el afilador. Eso tendría problemas. Consecuencias. Unión Europea, elecciones unidas. Pero sería efectivo. La otra solución es muy básica y muy sencilla. Dejarlo de votar. Y vamos a crear un partido de vuelo. Gente de vuelo a trabajar ahora. Que no dependa de la política para vivir. Y que defienda realmente la gente de nuestra posición. ¿Cómo? Desde el municipio. Peleando casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo. ¿Quién sabe lo que le preocupa a la gente? El que está en la calle. El que está en un despacho. ¿Quién sabe cómo se gestionan los problemas? O el que tiene una empresa. El que trabaja para una empresa. El que se levanta todos los días por la mañana a trabajar y le ha aportado espacio. Ese es el que puede aportar cierta experiencia. El que ha llevado un candel en la boca toda su vida. La Vuelva simboliza precisamente eso. Un partido que no entiende de ideología. Sino de soluciones a los problemas. Que no se va a rendir. Y va a rendir las cuentas y va a pedir permiso a Sevilla y Madrid. Como hacen el resto de partidos que tenemos aquí en Vuelva. Todos piden permiso. Y cuando llegan a todas las decisiones. Y las decisiones no son buenas para Vuelva. Agachan la cabeza y claudican con su jefe. Por un sillón. Porque no tienen donde ir. Esa es la problemática que tenemos aquí en Vuelva. En Nerva y en toda la provincia. Que lo único que tenemos son marionetas. Gente con más joven o buena voluntad. Nunca la voy a poner en duda la voluntad que tengan los representantes políticos. Pero si su eficacia es nula. Llega la diputación o la diputación le promete. Él lo promete a vosotros. De la Junta igual y del Estado. Todo en campaña electoral. Hay que hacerse la foto. Y año tras año vuelven a prometer lo mismo. Yo no voy a entrar en los problemas de aquí de Vuelva de Nerva. Porque para eso está el equipo de aquí de Nerva. Que seguramente lo desarrollaría también en Vuelva. Pero si os voy a decir una cosa. El vertedero de Nerva no lo van a cerrar nunca. Nunca. Si no se abre otro motocicleta. Por lo cual que no os engañen nada. Cuando haya una tramitación avanzada en otro pueblo. De cualquier otra provincia que no se vuelva. Y eso salga público. Entonces podremos hablar del cierre del vertedero de Nerva. Todo lo demás es un cuento. Y una tramitación administrativa y medioambiental de un vertedero no se hace en dos días. De modo que nadie prometa que lo puede cerrar de un día para otro. Podemos forzar un cierre. Agenzando la apertura de otro. Porque al final aquí. Todo este sistema que está montado en España. Funciona con intereses económicos y políticos. Y no os engañéis. Dan de la mano. Si Vuelva no cuentan porque hay otros intereses. Que estén por encima de la de Vuelva. Y lo llevan moviendo. Toda la vida. Eso no va a cambiar. Nunca. A no ser que tú tengas algo que a ellos sí les interese. El voto de los nubes. A partir del 28 de mayo y en diciembre. El voto de los nubes no se puede regalar. Hay que negociarlo. A cambio de beneficio para la provincia de Vuelva. No hay otra manera de hacerlo. Yo le he dado muchas vueltas con muchísima gente. Intereses económicos y políticos. Intereses económicos y políticos. No hay más. Si yo quiero que algo se consiga, tengo que negociar con ellos. Y si yo quiero negociar, tengo que tener algo que a ellos les interese. Si yo le doy el voto gratis, no tengo nada con lo que menciono. Ya lo tienen. Y eso precisamente es lo que nos está lastrando a nosotros como provincia. Que lo vamos a ciegas. Pensando en que es que... Yo he sido más partidario de la guerra civil de unos de otros. Estamos aquí. Creo que no hemos estado batallando en la guerra civil. Yo creo que esos son tiempos pasados. Y tenemos que mirar frente al futuro. Porque el futuro es lo que interesa a los jóvenes que están aquí. El pasado para los libros de historia y para el colegio. Y para aprender de los errores. Ojo. Y para aprender de los errores. Pero vamos a mirar el futuro. Y el futuro lo tiene que determinar la gente de Vuelva. Porque es nuestra provincia. Estamos viendo cómo nos pasan por la derecha, por la izquierda. Cómo no llegan inversiones de ninguna materia. Cómo descomponen el hospital de Río Quinto. Cómo no abren nuevos centros de salud. Cómo estamos viendo recortados en toda España. El tema del servicio central. Imaginaros cómo se va a repetir eso aquí en Vuelva, la provincia. El tema de comunicaciones. Cómo construyen trenes, tranvías, metros, puentes. Y aquí no tenemos una simple vía de comunicación interna con la provincia. Esos problemas los tenemos que resolver los anubenses. Porque somos los que los sufrimos en el día a día. No uno que está en Sevilla, en Santelmo. O está en la Moncloa. Y viene aquí a comer gamba y amón. Eso no. Ese no entiende lo que es el día a día de Vuelva. Lo entendemos nosotros. Y somos nosotros los únicos que pueden luchar contra esto. Por eso yo os pido que a partir de este año 2023, que tenemos dos grandes oportunidades, miremos un poquito al frente y seamos un poquito más orgullosos. Que esta es nuestra tierra, donde hemos nacido, donde queremos morir. Pero también queremos que nuestros hijos se queden aquí, nazcan, se crezcan y tengan una oportunidad. No se vayan con 18 años. Porque aquí no haya ningún tipo de oportunidad laboral. Y lo volvamos a ver simplemente en navidades o en verano. Contra eso es por lo que tenemos que luchar. Somos una provincia con el 80% de la masa forestal en superficie. La que más masa forestal tiene es de Andalucía. En los últimos años se nos calcularon más de 70.000 hectáreas. No han repuesto ni una. Solamente tenemos proyectos mineros. Que no están aportando apenas empleo a la provincia, pero sí facturación a la Junta de Andalucía y al Estado. Y ahí es donde digo, intereses económicos y políticos. El 50% de todo el IVA que se recauda por cualquier industria, sea la minería o de cualquiera, va a la Junta y el otro 50% al Estado. Ahí es donde ellos se mueven. Si nosotros queremos un futuro aquí en Huelva, tenemos que luchar desde cada pueblo. Y para luchar, Nerva, no hay mejor equipo que el de Paco, que Milao, y su equipo, al cual yo le doy paso ahora. Muchas gracias. Bueno, yo, Joaquín, te agradezco que hayas venido. Y todos los presentes, compañeros de la Sierra y vecinos de Nerva. Estamos en un momento que, después de tantas elecciones a las cuales yo me he presentado, de todos me conocéis, y sabéis que he militado en el Partido Popular, Estado independiente, tiene una trayectoria intentando velar por los intereses de los vecinos. Y con el paso de los años, Joaquín es más chico que yo, resulta que me he dado cuenta de una cosa. El bipartidismo que hemos tenido en Andalucía en los últimos 40 años nos ha machacado a la provincia y a la cuenca y a Nerva la que más. Nerva era la primera en todo en la cuenca minera. La primera en todo. En cercanía de los vecinos, en fiestas, vamos a decirlo todos, gente trabajadora, gente luchadora, y desde el año 95 que empezó la mierda, la mierda con mayúsculas del vertedero, este pueblo no es el mismo. Se la han cargado. Se la han cargado el Partido Popular, el Partido Socialista y los demás grandes partidos que han manipulado a la población de Nerva. ¿A cambio de qué? De puestos de delegados, de millones bajo cuerda, de comisiones, intentos de compra, entre los que me incluyo, intentos de compra. Nerva no se merece estos años que ha pasado, como tampoco se merece el trato que tenemos desde las administraciones. ¿Cómo está Nerva? ¿Cómo está Nerva? Si ahora resulta que el centro de la cuenca es Río Tinto, ¿por qué? Por limpieza, por gestión. Me da igual partido que sea. Río Tinto ha adelantado a Nerva hace ya tiempo. No puedes ir por una calle en Nerva que no te tropiece, que no se que no caiga en una persona mayor, porque tenemos que estar así. Con todo el montón de millones, 400 millones de euros que se han borsado la Junta Andalucía en estos veintitantos años que lleva con el vertedero de canon autonómico. ¿Qué ha repercutido eso en Nerva? ¿En qué cuatro políticos de tres al cuarto han subido para arriba, se han forrado, se han jubilado y qué pasa con Nerva? Cada vez peor, una Nerva deteriorada. Ahora resulta de que ahora nos entran las prisas a dos semanas de las elecciones de hacer fijo a 40 personas que en su día fueron colocadas a dedo en el ayuntamiento, sí, a dedo. A dos semanas de las elecciones lo hacemos fijo. Ahora faltamos cuatro, cinco, diez calles, las que hagan falta. Yo he firmado ahora mismo para hacer elecciones municipales todos los años porque si esa es la forma de actuar tanto del Partido Popular que conviene en la Junta como del Partido Socialista pues yo firmaría ahora mismo para hacer elecciones todos los años para tener una Nerva como se merece porque lo que no hay derecho es que esté Nerva como está tantísimo parado. No se fomenta el curso de formación pero ¿en qué país estamos? Si yo me acuerdo hace 40 años que era yo un crío y esa formación profesional sacaba los mejores mecánicos los mejores electricistas los mejores delineantes de toda la provincia que se lo rifaban todas las empresas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora resulta de que el ayuntamiento lleva un montón de años desde 2004 que se decidió por parte de unilateral del vertedero de Lebrón Pacal Cano Municipal. Bueno, pues se ha mantenido la misma infraestructura humana de empleados públicos en el ayuntamiento que no se puede mantener. se ha generado una deuda de más de 10 millones de euros. Vamos a ver las promesas hasta cierto punto quedan bien pero ya está es un pueblo cansado de tanta promesa para después no cumplirlas porque ahí está aquí está Nerva ¿cómo está Nerva? Nerva necesita un cambio de una vez pero de gente que no vivimos de la política ni queremos vivir de la política que nos duele Nerva y como nos duele Nerva estamos ya cansados estamos ya hartos en nombre de Nerva la han deshonrado cuatro políticos que se han aprovechado de Nerva y nos han engañado nos han tomado pelo ahora llega el momento de por Huelva gente de Huelva gente de Nerva que nos sentimos de esta tierra queremos como ha dicho bien Joaquín anteriormente queremos vivir morir aquí en Nerva y que nuestros hijos tengan un futuro no podemos seguir con más de lo mismo es que como un político de ahí de Centroamérica dijo una vez si siempre votáis a los mismos nos perdéis diferentes resultados y que verdad que verdad la política se ha profesionalizado y el que quiere estar en política quiere vivir de la política ya la gente no quiere vamos es que lo último lo último es esto de los empleados públicos en todos los ayuntamientos resulta de que ahora los equiparamos a los funcionarios gente que se han currado unas oposiciones esa lección le vamos a dar a nuestros hijos de que es más fácil sacarte un carnet de un partido político para tener un puesto fijo en un ayuntamiento o una administración pública con qué cara le puedo decir a nuestros hijos hazte una oposición niño cúrate la oposición ¿para qué? si lo fácil es lo fácil vivir del cuento en vez de darle solución a los problemas y para eso no hemos juntado un equipo el mejor que hemos podido reunir para sacar Nerva de donde está porque me duele decirlo porque quiero Nerva quiero la cuenca y quiero Huerva pero debí decir una cosa os voy a decir una cosa para que os quede bien claro y es muy duro me cuesta trabajar hasta decirlo Nerva es la cloaca de España y Huerva la provincia en su conjunto y Huerva capital también es la cloaca de España de Europa y de Europa ¿a cambio de qué? ¿a cambio de qué? no tenemos un ave no tenemos carreteras como Dios manda el aeropuerto llevan ya vendiéndonos la burra 30 años ¿qué me estáis contando? un tren que va de Huerva a Badajoz y te pegas 4 horas cuando hay una infraestructura deficitaria ¿qué pasa? que el dinero el superávit del ave no se puede invertir en los cercanías ¿cuántos llevan ya prometiendo el ave en Extremadura? hombre por favor hace dos meses lo prometió otra vez el presidente del gobierno ya está bien de engañar a la gente vamos a ser realistas nuestro único afán es arreglar Nerva primero aclarar las cuentas del ayuntamiento y después pisacallo pisacallo del PP pisacallo del PSOE de la Junta de Diputación de donde haga falta porque eso sí a pesar de que me gane que llevo ya 20 años dando la tabarra a ver si de una vez por todas la Nerva le cambia archi señores si el médico no funciona pedí otro cambio de médico tan difícil no es pero en el tema que nos toca directamente que influye hasta nuestra salud resulta de que no siempre tropezamos con la misma piedra Nervense hay que levantarse ya de una vez y decir hasta aquí hemos llegado porque ahora resulta de que con la deuda que hay con todo lo que tenemos de problemas aquí en Nerva en vez de buscar soluciones lo que han hecho ha sido presentarse tres listas electorales diferente no se han presentado seis mentiras se han presentado cuatro PSOE Izquierda Unida y por Huerba que quede bien claro a todos los vecinos os están tomando el pelo hay cuatro PSOE que quede bien claro cuatro PSOE porque porque han cogido han cogido bien han aprendido la lección de dividir y vencerar eso lo hicieron los romanos cuando estuvieron aquí lo hicieron los ingleses cuando estuvieron aquí y lo hacen los mismos onubenses ahora los políticos que viven del cuento 10, 20, 30 yo creo que hay aquí políticos que llevan hasta desde la cuna con el carnet viviendo del cuento tomándole el peso el pelo a todos los onubenses vamos a ver si ya podemos despertarnos de una vez y no os llaméis no os llaméis a engaño nosotros somos un partido humilde de vecinos gente que no queremos vivir de esto y os lo aseguro que vamos a dejarnos la pie en cambiar la situación de Nerva y ahora no os quiero tampoco aburrir yo creo que las ideas por lo menos por mi parte las más aclaratorias ya las he dicho doy paso a mi compañera Pepi que es la segunda de la lista gracias hola buenas tardes bueno yo soy Pepi como bien sabéis últimamente trabajo en la mina soy cocinera y bueno mi paso te está aquí otra vez este año pues la desidia que hay el coraje que me da que que todo siga igual que la gente hable mucho en las cates y en los bares y nadie del pasito para adelante de decir bueno con esto que vamos a hacer entonces aposté por por este equipo quise otra vez empezar con este equipo con unas personas que que luchamos que no nos vencemos no nos rendimos por cualquier cosa y estamos un poco nos vemos un poco solos pero tenemos muchas ganas entonces necesitamos que la gente nos demuestre y nos diga que es lo que necesita para para ellos que es lo que quiere el pueblo realmente no que nos vendan una cosa y luego sea otra y básicamente es es muy sencillo no es cuestión de decir me da miedo es que la gente sigue viviendo con miedo con miedo a que el partido político que está en la cúspide no me vaya a dar trabajo miedo a muchas cosas y yo creo que ya eso debe de quedar un poquito para atrás deciros también que nos presentamos yo creo que un grupo muy disperso muy diverso uno mejor preparado que otro en este sentido pero ya os digo muy luchadores con muchas ganas de decir que ya basta que está bien que no puede ser que yo me levante por las mañanas y me huela todo como huele que yo me siga dando un paseo y no sepa ni que calzado ya ponerme porque no sé ni cómo andar ya por las calles que las personas mayores no sepan cómo ir a un médico porque no son capaces o no tienen quien les acompañe cuando tenemos un medio creo que sigue estando por ahí que se puso en su momento que se quitó y no sé qué ha pasado con esa furgoneta son muchas cosas muchas entonces creo que somos la oportunidad del cambio entonces yo os invito a que nos sigáis y que apostéis un poquito por nosotros os paso bueno buenas tardes a todos en primer lugar dar las gracias a todos los asistentes a la presentación creo que todos me conocéis pero bueno por si alguno no voy a presentarme mi nombre es Rubén Esteves ¿vale? soy el candidato número 3 de Nerva por Huelva desde pequeño se me han inculcado cuatro valores muy importantes ¿vale? que es la educación la humildad responsabilidad y sobre todo trabajo la decisión de presentarme no es otra que la siguiente nací aquí al lado en Mina del Retinto mi trabajo me lo dio Zalamea la Real y Nerva me ha dado las residencias y hasta ahora lo mejor de mi vida mi camino por Nerva empezó allá en el 2000 donde venía a conocer nuevas amistades en la Fuente Tomé empecé a pasar días y días en ese barrio y otros lugares del pueblo hasta que una pequeña me atrapó entre ellas la gente las fiestas parques, bares etcétera me hizo venirme a vivir a Nerva el pueblo más grande de toda la cuenca minera el pueblo con más ambiente donde más comercios había el pueblo que tenía de todo hasta un vertedero ojufo en fin el pueblo es referencia de la cuenca y ese es el motivo de estar aquí ahora tras una veintena de años viviendo en Nerva estoy viendo la degradación de Jadé el olvido de los servicios hacia nuestros mayores locales cerrados etcétera lo que hemos pasado a ser la referencia de la cuenca ahora somos con diferencia los últimos los últimos en todo Francisco el muerde Gallardo como lo queráis llamar me ofreció este proyecto oportunidad y bueno tras pensármelo y con el apoyo de mi mujer como siempre gracias a ella le di el sí porque quiero trabajar para que nosotros nuestros hijos puedan volver a ver esa Nerva pionera a que sea la referencia de la cuenca una Nerva turística no solamente que sea Riotinto también Nerva tiene terreno colindante y se está olvidando una Nerva desarrollada con servicios al ciudadano que no se están prestando y tenemos los locales tenemos muchas cosas que ahí están aparcadas y sin utilizarlas con el apoyo a los jóvenes y veteranos emprendedores que tampoco se le echa una mano este proyecto no queremos hacerlo solos queremos que el pueblo nos ayude nos dé las ideas y por supuesto los problemas que para eso estamos para solucionarlo por todo esto presentamos la candidatura por Nerva y por Huelva gracias bueno si que alguien del público quiere hacernos alguna pregunta consulta ahora tenéis la ocasión cuando compras una vivienda o un coche o cualquier en serio mobiliario lo primero que tiene que hacer es saber cómo está de carga lo primero nada más entrar en ese ayuntamiento hay que ver las cuentas ahí se hicieron auditorías internas otras externas pero las cuentas no cuadran las cuentas no cuadran ahí hubo hasta para darte un ejemplo hubo hasta un desfase de unos presupuestos a otros de 4 millones de euros que aparecieron y después se quitaron vamos voy a dar nombre porque es que eso es público y además lo dije en su momento en la época de Eduardo Muñoz se dieron de harta 4 millones como que se le debían al ayuntamiento 4 millones para acceder a créditos y demás se entran por ayuntamiento y resulta que Domingo Domínguez el que independiente después se puso socialista después se metamorfoseó o como se diga en otro cosa de persona que al final terminó en Sevilla el independiente pues resulta de que se dieron de baja los 4 millones de euros cosas de esas a montones a montones y bueno y os voy a decir una cosa de dos legislaturas para caer los impuestos municipales todos sabéis cómo están los impuestos municipales ¿no? a mí se me ha llegado a decir para dar un demuestro a un botón yo propuse como concejal en su momento de que por ejemplo los vehículos históricos hacen concentraciones que eso redunda en beneficio de los locales de Nerva pues resulta de que se beneficiara a los vehículos de más de 25 años se le diera a la mitad no a cero a la mitad el impuesto el sello que pagamos y resulta que me dijeron que no que valía mucho dinero y eran 3.000 euros cerrando la puerta a una actividad nueva que nunca se hizo aquí en Nerva y que traería varios muchos beneficios por ejemplo para muestra un botón más preguntas mientras que no haya otro vertedero Nerva no lo van a cerrar pero ojo 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 no sé si sabéis que no hay solamente un vertedero Nerva perdona hay dos vertederos uno Nerva y otro Nerva porque no sé si sabéis que la mina cuando se abrió en el 2015 se le autorizó se le dio permiso para ser gestora de residuos tóxicos y peligrosos y desde hace un año la Junta Andalucía autorizó a echar residuos de corrales de Huelva en camiones por aquí todo callado o sea que ya hay dos vertederos uno que es el oficial y otro que es el que está ahí en la mina ¿vale? yo cuando voy para Baja veo que hay una zona de residuos urbanos que está a 8 kilómetros y este lo tenemos y esto señores de Huelva no lo sale a 800 metros sí, sí, sí desde la Palma a 8 kilómetros a la de Huelva y una fábrica que tenemos en términos de retinto que nos contamina también no solamente con con olores sino también con sus residuos que es la fábrica de colorantes es de retinto para caso de un puesto de retinto pero nosotros nos tragamos los olores y la mierda también estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí, sí, sí ese es el retinto de Andalucía claro he dicho que somos Huelva la provincia es el retinto y nosotros somos la cloaca pero claro es que ojalá se quitaran yo creo que ya lo que está no se quita pero ya te he dicho si no hay otra alternativa no hay nada que hacer pero bueno nosotros vamos a llevar en nuestro departamento y el cierre del vertedero pero sabemos que el cierre del vertedero es lo que he dicho anteriormente no se va a cerrar hasta que no habrán otro va a tardar ¿cuánto va a tardar? si podemos hacer fuerza desde Huelva menos tiempo si seguimos votando a los mismos partidos no habrá ninguno que haga fuerza porque a ninguno le importa absolutamente nada el vertedero de Nerva ni los nervenses meteros la cabeza porque aquí no hay aquí no hay dobleces ellos tienen sus intereses a nivel autonómico y a nivel nacional lo que ocurra en Huelva lo llevan demostrando ya 40 años casi no les importa en absoluto mientras a ellos le den una solución técnica y una solución medioambiental donde poder echar esos residuos lo han traído los últimos de Montenegro quiero decir con eso allí en Huelva hay otro vertedero que se está haciendo clandestinamente y aquí hay una persona que lo conoce incluso mejor que yo y es que las cuencas del Tinto y del Odiel arrastran mucho metales de los pasivos mineros esos metales se concentran en la desembocadura del Tinto y del Odiel pero ahí ahora se suma pues de la industria química de los fosfoyesos en fin ahí se generan unos lodos tóxicos que anualmente por operativa y por funcionalidad del puerto tienen que dragar como esos lodos tóxicos no los quiere absolutamente nadie porque no son realmente no entran dentro de la economía circular no se pueden utilizar para nada no son reutilizables los están acopiando en el lateral del espigón de Huelva en el lado del río eso no tenemos ahí en la práctica aquí ya tenemos que el lado eso ese residuo va a abrir y todo va a abrir yo dijera que me haría usted muchas veces que el problema es amarilla colorado roja azul negra y si aquello se esté concentrando todos los años se tiene que dragar y todos los años se van depositando al lado del espigón quiero decir solución pues mire usted desde la oposición en una localidad o en otra no se va a conseguir absolutamente nada o nosotros concentramos el voto de Huelva en un partido y os voy a dar un ejemplo un simple ejemplo de un territorio que tiene la misma superficie una superficie equivalente a la de Huelva provincia que es el País Vasco yo entiendo que algunos de ustedes habrán visitado el País Vasco el País Vasco pues Bilbao hace 40 40 o 50 años no podré ser era la ciudad con Huelva la más contaminada de toda España os invitaría que fuerais por allí a Bilbao eso se llama restaurar y eso se llama tener voluntad de hacer las cosas ¿cómo se ha hecho eso? con dinero público ¿de dónde ha salido el dinero público? por supuesto Aurelio con lo que estáis viviendo no de la contaminación que ya estáis viviendo bastante y sería conveniente que mantuvieses un discurso que nos pusiera contentos que nos diera expectativas porque es lo que habéis notado la realidad y ahí está la grande pero el intercáter de Bilbao lo trajimos a Huelva en un par de ocasiones la segunda lo paseamos por la zona de la de la abril de Francisco Montenegro y el mar y el hombre se le notaba la vida se le notaba la vida porque se le escapó dos veces y aquí está ahí mucho terreno claro Bilbao se concentra alrededor de la ría y no hay más que hay la guerra solo hacer ese comentario y también y ponga eso que era este hombre decía aquí lo difícil es poner de acuerdo lo público porque lo público y lo privado llegan fácilmente a una prueba y ellos llegaron cuatro administraciones con cuatro signos distintos políticos llegaron al juego para que pusieran una manguera así donde llegaban los millones de euros a Bilbao a Educhor hicieron lo que quisieron y aquello era tremendo no solo desde el punto de vista ambiental sino social porque la gente joven se estaba pidiendo abajo que era la época de la heroína y aquello era un ambiente social terrible y entonces se pusieron todos a trabajar por su vida lo que está diciendo para ti lo que está diciendo para ti es que hay que trabajar por nuestra huelva hay que trabajar por ella defender defender lo que es de aquí que se lo llevó a allá y que no nos dejen los residuos y aquí todo el mundo viene a criticar primero los ingleses primero los ingleses porque hay una alcaldia ahí abajo de huelva que dice el legado inglés y yo le dije un día que me encontré en la garcía no te da vergüenza ponerte tan en evidencia con una cosa si tendríamos que tapar ese legado si vinieron a apoderarse de lo que había aquí y a dejar aquí la miseria y es que por un típico hace lo mismo con toda esta infraestructura de alrededor de la mina hace lo mismo aquí esa abuzadera se va a romper y eso es el orden de 20 y tantas veces lo que pasó en el barcollo está pronosticado al pasar con privado tendrá una altura de 12 metros imaginaos lo que llega a vuelo a la capital y eso está en documentos que yo he leído hechos por expertos de muy alto nivel incluso extranjero entonces ¿qué ocurre? que para la forma que decidimos los bucos es muy triste yo le digo por favor Joaquín y Pato animarnos un poco y decir que vamos a sacar a esto que te va a dar un poco claro estoy completamente con Aurelio de hecho no me ha dejado terminar mi intervención esa analogía de la manguera eso simboliza por vuelva nosotros queremos ser ese partido nacionalista onubense sin tintes por supuesto independentista porque nosotros somos andaluces y españoles y no tiene nada que ver pero si ese nacionalismo ese arraigo que en Huelva no existe porque nos hemos encargado en Huelva de diferenciarnos unos con otros simplemente por el hecho de donde vivamos si el que vive en la costa es de tal en el Andévalo la cuenca minera en la sierra o en el condado y también porque se nos ha quizás un poco desprovisto de esos servicios y por comodidad el Andévalo por ejemplo pues que queda un poco más aislado pero la sierra tiene la 66 aislado y se va para Sevilla el condado hace tres cuartos de lo mismo y claro al final pues cada uno va un poco aquí como pollo sin cabeza por vuelva simboliza esa cohesión y esa fuerza que necesita la provincia para traer esa manguera de inversión pública y poder realmente sacar a la provincia adelante claro que es posible si es que si no fuera posible no estaríamos aquí si eso es lo que estamos intentando ilusionar a la gente porque yo creo que vuelva necesita ya una inyección de ilusión de esperanza de que es posible y no caer en esa resignación o ese desencanto generalizado que hay a día de hoy que no nos conduce a nada yo creo que al final beneficia a los que nos han llevado a esta situación por eso tenemos que creer que algo es posible y quien mejor que alguien que no viene de la política y que se levanta todos los días como vosotros a trabajar todos los días y que cuando entre en el ayuntamiento como va a ser mi caso yo voy a seguir trabajando en la empresa iré a los plenos me trabajaré por las tardes y fines de semana como estoy haciendo hasta ahora quiero decir que acto más puro y transparente hay que ese cuando no obtienes nada a cambio quiero decir cuando lo haces realmente porque crees que tienes que hacerlo porque es amor a tu tierra porque es por mis hijos vale ya os lo he dicho al principio alguien tiene que hacerlo no podemos pensar que todo el voluntariado que existe en el mundo es porque tiene intereses personales como se suele escuchar por la calle algo querrán no entonces la Cruz Roja no existiría caballero y ninguna de las ONG porque podemos criticarla en función de la gestión que pueden hacer pero vamos a dejar eso aparte porque yo creo que todo el mundo tiene algo bueno tiene mucho positivo dentro y eso es lo que hay que sacarle vale a la gente que es posible salir de esta situación pero hay que ponerse a trabajar desde ya porque ninguna de esas obras faraónicas mastodónticas como son grandes inversiones se hace rápidamente eso requiere de un trabajo ya que la administración tiene sus plazos y de una inversión continua y permanente tenemos que saber que queremos de Nerva de aquí a 20 años o de Huelva como llamamos nosotros un proyecto de la provincia a 20 años vista y no centrarnos en cada 4 años que puedo hacer para salir reelegido porque no hago nada durante los 3 primeros y el cuarto es cuando me pongo las pilas y me pongo a hacer el primer parcheo lo primero que se me ocurre de cara a la galería porque la galería es fácil el público es fácil vamos a intentar ponérselo un poco más complicado coño vamos a ser más exigentes más ambiciosos que tenemos muchos recursos en Huelva es que tengo la playa media hora o 10 minutos o 5 y la sierra tal es que aquí se vive muy bien coño no nos conformemos con lo bien que se vive aquí sino con lo bien que podríamos vivir si tuviéramos esa inversión pública que a día de hoy no la tenemos claro que es posible cerrar el vertedero de Nerva pero hace falta dinero público y voluntad las dos cosas a la vez como falte una de las dos no se consigue y para forzar esa voluntad que no viene de manera natural hace falta un partido un partido que pueda condicionar las decisiones que se toman arriba que se siente en la mesa de negociación del Parlamento Andaluz del Congreso de los Diputados ahí es donde se determinan los presupuestos que van a cada sitio ahí es donde tiene que estar Huelva representada que no lo está a día de hoy que tenemos 5 diputados en el Congreso de los Diputados 5 representantes de Huelva y 11 en el Parlamento Andaluz que calientan el asiento durante 4 años no tienen ni voz ni voto en sus grandes partidos no son personas de referencia algunos se graba algún vídeo así y tal cuando habla yo creo que está hablando al muro porque como ellos no son portavoces se graban ellos así sueltan un discursito y lo ponen en las redes hay que estar representado y tomar decisiones votar en consecuencia y eso no lo podemos hacer si tenemos un jefe en Sevilla y otro en Madrid todos los que trabajamos para terceros sabemos que cuando tienen un jefe donde manda patrón no manda marinero pero eso está inventado ya por eso tenemos que sacar un partido que esté ajeno a toda esa influencia y que el único interés que tenga sea el de la gente el que lo vota ustedes seréis los que nos pongáis y nos quitéis el día de mañana porque el pueblo es soberano pero sin ideología si hay que trabajar por cerrar el vertedón o por traer un hospital o por una carretera vamos a concentrarnos en eso os vuelvo a decir Huelva tiene muchas posibilidades unidas si vamos cada uno por nuestro lado no porque el divide y vencerás es lo que aplica a los grandes partidos y así tienen divide y vencerás tenemos un año 2023 que quiero volver a repetirlo histórico dos grandes oportunidades para tener representación en las municipales en mayo y en las generales en diciembre nosotros solos no lo conseguiremos con vosotros sí así que cuando salgáis por esa puerta os pido una cosa hablar de por Huelva llevar el mensaje de por Huelva estamos en las redes somos asequibles que alguien venga y nos debata que esa no es la solución yo me siento con cualquiera aquí en Sevilla en Madrid con cualquiera que quiera discutir conmigo que me demuestre que Huelva la solución pasa por los grandes partidos llevamos 40 años de experiencia sabéis lo que era Nerva hace 40 años y sabéis lo que es ahora yo sé también lo que era Huelva hace 40 años en la capital y lo que es ahora eso es más que motivo suficiente para que cuando salgamos por ahí nadie os pueda rebatir a ustedes el mensaje se han acomodado los políticos los grandes partidos no les interesa cambiar nada han aceptado a Podemos y a Vox bueno entre dientes porque hay gente más extrema todavía pero siguen dominando el tablero y van a seguir dominando el tablero toda la vida están en su zona de confort los malos son los de enfrente esos son los malos y sigue vendiendo ese mensaje por eso os pedimos que os impliquéis todos y cada uno de vosotros os impliquéis porque este mensaje lo difícil de nosotros como partido pequeño es llegar a toda la población es muy complicado os lo digo porque llevo dos años prácticamente desde que fundamos el partido cuesta muchísimo llegar a la gente de la calle en un pueblo más pequeño es más fácil porque hay un trato más personal pero ya cuando superan los 3.000 4.000 habitantes existe el anonimato ya en fin cada uno va un poco más a su rollo tío son sus trabajos sus colectivos es muy complicado llegar a la gente nosotros estamos aquí tenéis al equipo de Nerva aquí os lo cruzáis por la calle si hay algún tenéis alguna inquietud si conocéis algún colectivo que sea un poco más escéptico aquí tenéis a Paco aquí tenéis a todo el equipo ellos eran encantados a hablar con ellos y a transmitir el mensaje porque es muy fácil para nosotros decirles qué habéis hecho ustedes durante estos años el resultado es el que hay qué hay que perder por votar y probar algo nuestro qué vamos a perder cuatro años por votar algo nuestro que va a luchar realmente por los intereses de cada municipio ya sabemos lo que hay y sabemos el resultado son estructuras muy poderosas que van a impedir que nosotros pero nosotros no vamos a a cejar en el empeño estamos aquí para luchar por lo nuestro y todo el que se quiera sumar será bienvenido muchas gracias bueno pues si no tenéis ¿tienes alguna pregunta? sí yo sé que es muy complicado con ver lo que es la velada araña porque a ver la velada araña se ha pasado 40 años por lo que es el inicio de la democracia y la política estos dos grandes partidos que hicieron los dueños y señores del partido no sabemos uno se lo reparten cada cuatro años cada ocho es muy complicado pero a nivel municipal porque supuestamente nos conocemos todos sabemos de qué picogeamos qué idea que tenemos qué pensamos todos vemos a la vida toda de la calle cómo está nuestro pueblo el problema del vecino que nos vienen a comer las personas mayores ahora mismo se agarrarán o se agarrar calor y se van a encontrar que cómo sube el centro de esa ruta a la entrada de enero aquí desde ese ruta cómo sube personas mayores de 70 de 80 años hasta así hasta no hace mucho tiempo recuerdo que tenía el ayuntamiento alquilado un autobús de un pueblo cercano los cuidados supongo que tenía sus motivos sus razones pero en en nuestra idea está por ejemplo ayudar a estas personas mayores que no tienen medio de ir al centro de salud o a personas que tengan problemas de salud mental ayudarlas de alguna manera con los servicios que el asuntamiento tiene realmente pero no les da el uso debido porque el asuntamiento tiene su infraestructura tiene su persona cualitada pero a mi modo bebé y no le está dando el uso correcto a muchas de ellas ¿ustedes tenéis pensado ayudar a los votores o a las personas que parecen un tipo de problema mental según esta voz de si tenéis un problema mental? bueno pues creo que es una de las ideas que tiene el partido creo que se podría facilitar un teléfono una centralita dentro de lo que sea el ayuntamiento en el cual ya hay como he dicho antes las infraestructuras en este caso hay vehículos ¿vale? que se le están dando el uso necesario o no pero están ahí y hay gente que podría determinar para ciertas horas no poner un autobús porque a lo mejor es posible que a lo mejor no le conviene al ayuntamiento ese gasto continuo sin saber si completamente todo el horario lo va a tener en trayecto pero si es fácil de tener un número de teléfono y que esas personas necesitadas que se encuentren con impedimento de acercarse pues que puedan hacer una llamada y decir oye mañana necesito esto y esa persona cualificada del ayuntamiento destine una, dos, tres o la jornada completa si es necesaria para llevar a esas personas y aportarle esa facilidad ¿vale? creo que tampoco es un un trabajo muy complicado al ayuntamiento ni un gasto excesivo en este caso y podríamos ayudar a bastantes personas si ya el pueblo el pueblo al lado tiene tiene un si sube que te llevo es una furgoneta que prácticamente hace una cosa parecida yo creo que sería una idea que tenemos ya ahí y y que sería muy buena de de incluirla dentro y segunda pregunta si me dejáis es para estos jóvenes que quieren hacer su vida aquí en el pueblo y quieren crear esa empresa y avanzarnos ¿hay alguna manera de ayudar dentro del ayuntamiento con locales que sean más económicos los alquileres que sean asequibles para ellos hay una idea lo que no sé si desarrollarla hay mucha gente que coge muchas cosas al vuelo y a lo mejor todavía no estamos en tiempo electoral y se puede incluir ¿vale? pero dentro del partido se ha hablado y esta es una propuesta muy válida y lo he dicho antes en el discurso que para jóvenes y veteranos también gente que tiene empresas que le está costando el trabajo y llegar muy justo y se están planteando cerrar por los hartos alquileres que tienen y el ayuntamiento pues tiene facilidades muchas facilidades de darle esas oportunidades tanto a los jóvenes como a los veteranos emprendedores ¿vale? ¿sí? no hombre vamos vamos 13 y dos reservas no en breve vamos a repartir lo que es el programa y va a ir un lístico con todos los componentes de nuestra lista de momento tenemos aquí una representación tenemos a Amparo tenemos a Monse tenemos a Álvaro tenemos a Ana en fin Gonzalo coño somos gente la mayoría no han estado nunca en política y tienen inquietudes y tienen ganas y lo que quieren es poner el bar en su sitio yo soy Javier Diné he sido alcalde de Corte Concepción hasta el 30 de marzo de Chac estamos hablando con el Partido Socialista de Corte Concepción y ahora he dicho que lo llevo por vuelo no voy a repetir cosas que se han dicho aquí como he dicho a mí me gusta hablar en positivo y yo simplemente pues me pongo a disposición de todo el equipo del movimiento de NEDA por si de aquí a las elecciones nos podemos aportar de la elección que nos animemos que nos apoyemos juntamente que son varios los pueblos de los que ya está el partido por vuelva que el discurso es mismo en todos los pueblos que todos queremos lo mismo queremos que se nos cuidan los mayores queremos que los jóvenes se queden en un inicio queremos que los ayuntamientos pongan a disposición todo y más porque pueden porque lo sé a disposición de los hombres de su cada pueblo y como he dicho antes Joaquín y Bajo también obrer yo un discurso positivo que salgamos de aquí con la boca llena con la boca grande diciendo que otra manera de seleccionar la vuelva es posible que entremos en el adivinamiento de vuelva capital que lleguemos a los adivinamientos de los pueblos y esa es la primera gran pata que necesitamos en la provincia porque si no es imposible yo lo le digo en mi propia escala es imposible cambiar los asuntos provinciales si no hay un inicio el silencio en los otros partidos existe por lo tanto nos unimos hay que unirse no hay otra hay que unir los pueblos por un mismo fin que es los pueblos olovense y la provincia de vuelva no hay que unir así aquí tenéis dos ejemplos uno en el partido popular y otro en el partido socialista de los engaños continuos a los que nos hemos visto sometidos y a las promesas incumplidas y al lavado de cerebro que hemos sufrido estos 40 años aquí tenéis dos ejemplos de cómo tratan los grandes partidos a la provincia de huelva y a sus pueblos contamos con todos vosotros y que transmitáis este mensaje que huelva se merece estar en el número uno de andalucía no atrás en la cola de andalucía de españa y de europa gracias por venir